¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Así es, Guayaquil continúa siendo la ciudad con mayor número de contagios en esta última semana y por supuesto por estas razones que se siguen llevando los diferentes controles y también se hace un llamado a la ciudadanía para que acudan a los puntos de vacunación, que lamentablemente la afluencia continúa siendo bastante baja. Tenemos más detalles sobre todas estas temáticas y aristas en torno al COVID-19 en nuestra ciudad en el siguiente reportaje. Que se espera que Guayaquil entre muy pronto en una meseta, refiriéndose al número de contagios en la ciudad, así lo indica el director de salud del municipio. Estamos con el pico máximo de los contagios, lo que hay que tomar en cuenta no solamente son los nuevos contagios, sino la velocidad de contagios. Y es que hasta el martes 18 de enero, Guayaquil se presentaba como la ciudad con mayor número de contagios, con 15.184 casos nuevos, un incremento del 24% según las cifras manejadas por el Ministerio de Salud. Este repunto de contagios ha ocasionado ausencia de trabajadores en todo tipo de empresas, pero también en hospitales y centros de salud de la urbe, teniendo un 30% de los médicos de la zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón, con descanso por enfermedad. Mientras que la vacunación y los controles continúan, en los vacunatorios de Mucholote y en la avenida 25 de Julio, ambos municipales, aún la afluencia es bastante baja. Disminuyó la afluencia de Ciudadanos de una forma atenuada, tanto en 25 de Julio como aquí en Mucholote, teniendo un promedio de Mucholote de 1.200 vacunados y 25 de Julio un promedio de 500 vacunados día. La tercera, la del refuerzo. Bueno, más que el esquema, para precautelar mi salud. Por lo que también hacen un llamado a quienes ya superaron la enfermedad para completar el esquema de inmunización. Posterior al COVID, acudan a vacunarse. Una vez que ya no tenga, de acuerdo al nuevo alineamiento, sintomatología y estés negativo al COVID, puede ser inoculado. Por otro lado, en las paradas de la metrovía, como parte de las medidas tomadas en la ciudad, se verifica la presentación del carnet de vacunación de forma aleatoria. Una ciudad que intenta volver a la calma, mientras se espera un nuevo informe epidemiológico para conocer cómo avanza Guayaquil en esta nueva ola de contagio. Por otro lado, también se insiste en la importancia de acudir a vacunarse. Todas aquellas personas que incluso ya hayan superado hace pocos días la enfermedad, si cuentan ya con un examen negativo, pueden acercarse y de esta manera completar con el esquema de inmunización.